Tommy quiere ir a las carreras. ¿Qué es todo esto? Es un proyecto mío. Lo estoy llamando Operación Salvar a Bruce Wayne. A Suiza. Unos meses en los Alpes y estará bien. ¿Vas a secuestrarme? No, voy a apelar a sus mejores ángeles. Y si no funciona, voy a rogar. Por favor, amo Bruce. Si no por usted, hágalo por mí. En esta semana, ¿sabes cuánto he pensado en Ra's al Ghul? Sobre mis padres. Ni un día, Alfred. Lo único que ofreces es dolor. Bueno, no hay vida sin dolor. No hay amor, no hay gozo. No estoy seguro de eso, estoy teniendo mucho gozo. Está muy miserable, eso es lo que está amo, eso lo sé. Alfred, yo sé que te importo. Pero te pido que dejes de hacer esto. No soy quien creíste que era, no soy quien mis padres querían que fuera. Y estoy bien con eso. Pues yo no lo estoy. Y tampoco lo creo. Ese es tu problema. Ahora voy a salir con Tommy. No dejaré que lo haga, amo Bruce. ¿Vos a detenerme? Si es necesario, sí. ¿En serio crees que puedes? Oh, yo sé que sí. Solo no quiero que me obligue. Bueno. No lo hagas, amo Bruce. No, Alfred. Sí lo haremos. Está más lento, amo Bruce. No ha entrenado, ¿sí? ¿Acaso está cansado? ¿Ah, sí? Porque solo a ti te falta el aire, anciano. No. 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 Bien, ya basta. ¡Basta! ¡Deténgase! Bien. Oh, no. Amo Bruce, lo siento tanto. Yo no sé qué me pasó, amo. Yo... ¡Yo estoy en control! ¡Yo estoy en control! ¡Yo es enigma! ¿Pero por qué quieres eso? ¡Tú no lo entiendes! Nos divertíamos tanto cuando éramos yo, yo... ¡Ay, no! Dime que no es eso. Es que... Me voy sin rechazar. Lo doy todo. No llevo nada. Levantes a ser un rey o hacerte un mendigo. ¿Qué puedo ser? De acuerdo, te lo diré porque no lo entiendes. Amor... ¡Yo estoy en control! Te borraste de élite a un pincel, eres un patético periódico. ¡Cállate! ¡Cállate! Ed... ¿Enojado con espejo? No, Grundy. No me enojé con el espejo. Ed... ¿Enojado con... Ed? Eso es... ...bastante perceptivo. Necesito aire. No me enojé. No me digamos. assa en esta serie. Qué kilogramo. No.